Lo que digo es que acá no hay virtualidad ni hay transición. Puede haber un diálogo correcto y democrático como el que implementó el presidente Macri con Alberto Fernández, de llamarlo, de saludarlo y de reflexionar algunos temas, pero acá la transición va a empezar y además hasta diría que lo necesitan las instituciones argentinas, hasta el propio candidato opositor que haya elecciones el 27 de octubre y que se dirima en esas elecciones cuáles son las autoridades democráticamente elegidas por el pueblo argentino. Estoy hablando del presidente, del vice y de la integración del Congreso, nada más ni nada menos. Así que ahí es donde va a haber autoridades legítimamente elegidas. La verdadera elección es la del 27 de octubre donde se eligen las autoridades. Y si no hay una diferencia de más de 10 puntos y 45 puntos de la fuerza ganadora, hay balotas 30 días después. Entonces, el gobierno no está derrotado, el gobierno está en control de la acción política, de la decisión, está tomando decisiones el presidente y vamos a dar pelea en la elección del 27 de octubre. Y también aprovecho a manifestar que aquellos que han votado a otras expresiones minoritarias, es importante que reformulen su voto, que lo reanalicen en términos del concepto también del voto útil, de la importancia que tiene esta elección de cara al futuro de la Argentina. donde, repito, hay cosas que ya están ocurriendo, hay cosas que ya están sucediendo en el plano de relaciones internacionales y también en el plano económico, que es importante que el argentino empiece a observar y a mirar. No estoy, digamos, enmendándole la plana a ningún ciudadano que ha votado y que ha ejercido su voto con libertad. Lo que estoy diciendo es que hay procesos que están ocurriendo. El candidato Alberto Fernández quería un dólar de 70 en el marco de la campaña de las PASO. Bueno, hoy ha dicho 60. Bueno, me parece un poco más razonable, pero esto ha implicado aún en 60 un proceso de inflación que ha impactado en el salario de los trabajadores y la sociedad argentina el día lunes se despertó mucho más pobre. Todos fueron más pobres, todos, los asalariados, las empresas que perdieron valor, sus acciones, en fin. Digo esto porque también forma parte del debate y la discusión que hay que darlo, hay que dar en la Argentina. Y Cheto, a ver, el presidente está en ejercicio, está tomando medidas económicas muy importantes. ¿Usted cree o sabe si va a haber cambios en el gabinete durante estos dos meses como para enfrentar la elección? Eso no, desconozco. Adrián, desconozco absolutamente las versiones de esta periodística que están dando vuelta. Yo no tuve ningún tipo de ofrecimiento, quiero aclararle porque además aparezco en dichas versiones periodísticas en algunos medios que han publicado. El presidente es el que decide este tipo de cambios o de ratificación del actual gabinete. Y es una decisión que tomará él y evaluará él. Así funciona el sistema presidencial en la Argentina. Es una facultad del presidente de la Nación. Le quería hacer una última pregunta, Pichetto, que tiene que ver con algo que mencionó usted antes, Díaz Odao Cabello. Díaz Odao Cabello desde Venezuela señaló que el hombre, refiriéndose a Alberto Fernández, el candidato que recibió estos votos... Que no crea que lo han elegido a él. Que no crea que lo han elegido a él. Es una advertencia en el sentido de que los votos son de Cristina. Perdón, y la pregunta, le termino la pregunta. Habla por boca propia o está hablando... Habría que preguntárselo. Bueno. No me gusta hacer análisis. Diosdado Cabello es una figura totalmente muy compleja en la política venezolana. Es un hombre de las Fuerzas Armadas con mucho poder. Con vinculaciones muy complicadas también en el marco de situaciones que están siendo investigadas en Estados Unidos. La verdad que yo no quisiera tener ese tipo de relaciones. La verdad es muy complicada la relación de este proyecto político vinculado con Venezuela a la que nunca castigaron.